Con sus mejores galas y la alegría reflejada en el rostro por festejar el día del abuelo junto a sus compañeros de grupo, más de 2.000 adultos mayores del sistema DIF Mazatlán y el INAPAM abarrotaron el centro de convenciones. Poco a poco los abuelitos llenaron de vida el salón con sus pláticas y risas, para ellos era como regresar en el tiempo a su juventud cuando asistían a las tardeadas para pasar el rato. Al festejo se unieron el alcalde Alejandro Higuera Osuna y Juana Guillermina Ávila de Higuera, presidenta del DIF Mazatlán. Los ánimos se encendieron al ritmo de la música, canciones como el danzón Nereida hicieron bailar a los presentes y dieron paso a la coronación de la reina. 60 jóvenes de corazón se formaron tras el escenario, portando sus coronas, cetros y una banda en la que aparecía el nombre del grupo al que pertenecen. Todas tenían la misma ilusión, obtener el título supremo reina de reinas. Después comenzó la entrega de rosas a las aspirantes a reinas, solo una contenía el boleto ganador. Nerviosas, las abuelitas se miraban intentando adivinar quién sería la afortunada. Hilaria Escamillas rompió en llanto al ver que sería la nueva reina de reinas. ¡A la reina, Hilaria Escamillas Rodríguez de la Confradía! Sin creerlo, se puso en pie, la gente aplaudía apoyándola y despidiendo a la reina anterior, que feliz de haber cumplido con su reinado, entregaba la corona a la representante del grupo 58, proveniente de la cofradía. Con su vestido rosa y su corona reluciente, Hilaria bailó el bass con el alcalde. Tras la coronación, la música se reanudó para seguir con la fiesta. A los adultos mayores aún le quedaba un par de horas para disfrutar de su día.